sino también de lo que es cableado, de lo tocar conectividad. En algunos casos se tuvo que incluir servidores en hospitales en los que no había. En el caso de hospitales como Butarranquil, como Andacoyo, etc., en los cuales no había. Bueno, esta es una muestra de la pantalla del sistema de laboratorio. Es una captura de lo que está instalado en el hospital Castro Rendón hace un año, va a ser este mes, que se implementó ahí. Este sistema empezó implementándose en el hospital Bucarroldam, después progresivamente se fue implementando en el resto de los laboratorios y el último que se sumó hace un año ya es el hospital Neuquén, que es uno de los de máxima complejidad de la provincia. No solo se desarrolló el software, sino también se trabajó en lo que es la automatización del laboratorio, desarrollando las interfaces de conexión del sistema, del SIL, con los autoanalizadores que están en los laboratorios. Ahí hay una lista de distintos autoanalizadores, que son los que analizan las muestras y arrojan los resultados, que después se entrega al paciente. Y se ha trabajado con distintos tipos de conexión, conexiones, esos equipos, algunos transmiten los datos por TCP y P, por la red, algunos de manera, por el cable serial. Se ha trabajado con distintos protocolos de comunicación, que son estándares, como el ASTM, que es el estándar de salud, o HL7. Y se ha implementado en todos esos hospitales que se ven ahí. Es decir, no solo se ha provisto de un sistema informático, sino también se ha automatizado. Bueno, acá puse un poco de imágenes de todo el trabajo que se fue haciendo en los distintos lugares. Y lo que les decía, el principal beneficio fue que estas conexiones permiten el traspaso de datos del sistema de manera bidireccional, es decir, los datos de las muestras a procesar al equipo, y una vez que el equipo procesa, devuelve esos resultados al sistema. Lo cual reduce drásticamente los tiempos administrativos que antes implicaban hacer una carga manual, tomar los datos del equipo, transcribirlo en un papel, después ir a un sistema, volverlos a copiar, con todo el error humano que eso implica. Al pasarse de manera automática, como les decía, no solo se reduce los tiempos administrativos, se da más calidad al dato que se informa, y por supuesto, los tiempos de entrega de resultados. Con respecto al tema de los tiempos de entrega de resultados, les cuento la siguiente etapa, que después que se implementó en los distintos laboratorios este sistema, luego se trabajó con el hecho de poder distribuir los resultados a través de una web central, es decir, que si un paciente hizo un análisis en un laboratorio, esos resultados, una vez que fueron validados por el bioquímico en el sistema, se traspasan a través de la red provincial de datos a los servidores de la subsecretaría de salud y se publican en la web para que esté a disposición del personal de salud que requiera esos resultados. De esta manera, un paciente que se hizo un laboratorio en Andacoyo y después trasladado a Chosmalal, en Chosmalal pueden entrar a la web y ver los resultados de Andacoyo, de Chosmalal, en todos los lugares donde el paciente estuvo. De esta manera estamos contribuyendo con la historia clínica o una parte de la historia clínica del paciente. Con eso se reduce, obviamente, las impresiones, el tener que trasladar los resultados de un lugar a otro, otro, bueno, el tema es eliminar el papel en la medida que se pueda. Bueno, el sistema CIPS es el sistema integral provincial de salud en el cual se va centralizando todas las informaciones que surgen de los distintos hospitales y centros de salud. Una vez que se implementó en los laboratorios, luego se avanzó con la etapa de integración entre ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las derivaciones entre laboratorios, normalmente los laboratorios de menor complejidad, como por ejemplo laboratorios de complejidad 1, derivan prácticas que ellos no realizan a laboratorios de segundo nivel, nivel 2 o nivel 3. Haciendo uso de la conectividad, haciendo uso de la red, haciendo uso de web service en cada uno de los servidores, lo que se pretende es que si el dato se cargó en un lugar, no se vuelva a cargar en otro. Y con eso sí, si por ejemplo Buta Ranquil deriva un paciente que cargó en el sistema con todas las prácticas pedidas a Andacoyo, Andacoyo al recibirlo, al ingresar el número de derivación, busca en Buta Ranquil el dato y lo trae. Insisto, la idea con esto es evitar si el dato se cargó en un lugar que no se vuelva a cargar en el otro. Y el ejemplo de este, donde más se puede apreciar es en el hospital Castro Rendón, porque es el hospital de máxima complejidad y es donde llegan derivaciones de todos lados. Y la carga administrativa que implicaba el tener que cargar datos que ya habían sido cargados en otros lugares, hoy no se hace por el hecho de que el administrativo que recibe las hojas de derivación, ingresa los números, a través de la red provincial de datos se consume un web service en cada uno de los servidores y se devuelven los datos del paciente, de las prácticas, etc. Cuando se procesa ese pedido de laboratorio, el resultado se sube al sistema integrado provincial de salud y el que lo solicitó lo puede ver después de validado. Bueno, también hay otras, una manera que les decía la derivación es ir y consumir un web service en cada servidor. Otra de las derivaciones que también se ha trabajado es con el programa de pesquisa neonatal, que es un programa que se les hace a los bebés recién, que abarca a los bebés recién nacidos, que se les toma sangre del talón y se envía esa muestra al único hospital que lo hace en la provincia, el único hospital público que lo hace, que es el hospital Neuquén, el hospital Castro Rendón. Se ha publicado en el sistema CIPS la opción de poder hacer la petición electrónica de esa pesquisa con todas las variables que se cargan con respecto al nacimiento del bebé y desde el sistema de laboratorio del hospital Neuquén pueden ir descargando esas peticiones electrónicas conectándose al sistema CIPS. Todo esto, por supuesto, se darán cuenta de las ventajas y tiene mucho que ver con la conectividad. Bueno, acá esto es un ejemplo de la cantidad de resultados que se van copiando desde todos los laboratorios, se corre un proceso todas las noches, que todos los resultados que fueron validados en el día son copiados al servidor central de la subsecretaría para que estén disponibles para el personal de salud que necesita acceder. Esta es una vista de lo que es el sistema integral provincial de salud, que es el buscador de pacientes, que se busca al paciente por un DNI, por un apellido o nombre, y se puede buscar el resultado que les va a traer el historial del paciente en todos los efectores en los que... Bueno, esto es, por ejemplo, una muestra de lo que usa mucho el médico en el consultorio para poder ver la evolución de un paciente de laboratorio. Por ejemplo, ahí busqué los valores de hematocrito y ahí pueden ver los valores obtenidos para un paciente que, por supuesto, que no se identifica, pero se pueden ver las distintas fechas en que se hizo el análisis en los distintos hospitales en los cuales obtuvo el resultado y además se puede hacer comparaciones de cómo fue la evolución de ese resultado de laboratorio en las distintas fechas. Por supuesto que esto requiere de que no solo sea estandarizado poniendo un mismo sistema en toda la provincia, sino que eso también ha llevado a que todos tengan que informar con las mismas unidades de medida, a llevar procesos de calidad que permitan estandarizar las formas de trabajo. Bueno, esto es una comparación. Los resultados de laboratorio se empezaron a copiar, a distribuir a través de la red en mayo del 2011 y esta es una evolución de la cantidad de resultados consultados por un médico o un personal de salud, ¿no? Y ahí se puede ir viendo la evolución de la cantidad de resultados consultados. El quiebre se hace fundamentalmente en mayo del 2013 cuando se implementa en el hospital Castro Rendón, en donde se pasa del mes anterior de 1.600 a 3.600 y así sigue subiendo el número porque se imaginan que casi toda la provincia envía muchos análisis al hospital Neuquén. Bueno, esto un poco ya se los conté. Y bueno, también el tema de la estandarización, cómo el unificar y que, por ejemplo, un hospital como Andacoyo pueda tener el mismo sistema informático que tiene el hospital Neuquén, si es un poco trabajar sobre la igualdad, ¿sí? Y esto también ha fomentado a que desde la red de laboratorios de la Subsecretaría de Salud se trabaje con equipos de calidad que permitan estandarizar unidades de medida, codificación de las prácticas, cómo identificar los distintos tipos de muestras de manera unificada, etc. Bueno, eso es todo. Aplausos La Secretaría de Gestión Pública ha elaborado junto a Iram un referencial, el referencial número 14, donde se establecen los requisitos de calidad para las aplicaciones informáticas en el marco de integrabilidad. Es un avance realmente importante tanto para esta provincia como para todas las administraciones públicas.